En esta ocasión presentamos al comandante Hernández de los Supercívicos. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, voy a arrancar esta conferencia con un videíto. ¿Todo el mundo conoce el formato de los Supercívicos? Muy bien. Por si no lo conocen, les va a pasar este video que define muy bien lo que hacemos. ¿No se ve? No se ve el video. Pero bueno, les voy a empezar a platicar de dónde vengo, para dónde voy. Yo durante mucho tiempo trabajé en MTV Latino como conductor de televisión. No es el MTV que ustedes conocen, es un MTV. O sea, cuando trabajaba en MTV era otro. No es el drama. ¿Cómo está? No comentan yo. No parece tan bien. A ver, ¿tá? A ver, ¿tá? ¿Qué hago? ¿Cierro todo? Es este que dice que ocurre. Pero lo puedes hacer en manzanita este, ¿no? No, no, no. Lo abrí en el MP4. ¿Sabes qué? Mejor no lo... ¿Lo podemos abrir en el Twixxen? ¿O no? Pero no es eso lo que te... Ahora sí que no es lo que te rompimos. No es lo que te rompimos. No es lo que te rompimos. ¿Eh? Pero... ¿Cómo lo vamos a hacer ahí luego? ¡Valedores ciudadanos! Perdón, es que no soy muy tecnológico yo. Pues... ... ¿Qué tal que está como abierto? ¿No será porque mi convocadora está muy viejita? A ver, vamos a cerrar esta pica. ¿No me deja? Bueno, a ver, cuéntalo de acá. Sí, de esa manera se ve. Perdón. ¿Ves él? ¿Hay alguien que sepa de este tipo de situaciones? Yo creo que… Muchas gracias. A ver. Estamos queriendo soltar como un… A ver, primero quiero cerrar ahí. Gracias. Gracias, hermano. Dame la mano, por favor. ¿Cómo se llama? Acá está mi video. Y ahora se debería de ver allá. Ahora dale. Gracias. Valedores ciudadanos, pocos son los espacios que nos han dado a los ciclistas para que transitemos libremente sin ningún tipo de accidente. Tienen dos camionetotas que se van a tener que echar en reversa y un taxi que viene por allá atrás. Déjame pasar, por favor. Lo siento. Usted tiene que echarse en reversa. No, usted te pasa, respete las cosas. Estamos inaugurando esta obra que hemos denominado Latina Bache, ¿no? Que tiene por objeto brindarle al transeúnte suicida un espacio de frescura y sanidad en medio de la ciudad, en la jungla de asfalto. Bueno, resulta ser que toda esta gente que querer pasar no puede o más bien lo tiene que hacer por ella misma. El semáforo no funciona y el paso de Zebra simplemente está ahí por decoración. Es sumamente peligroso cruzar por aquí. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life, in the land of submarines. ¿Qué tal? Estamos aquí en la lateral del viaducto frente al aeropuerto de la Ciudad de México transmitiendo en directo un insólito caso que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Pues hay una cloaca destapada correspondiente a la delegación Menustiano Carranza que ya lleva meses así. Muchas gracias, ingeniero Ramos. Nos encontramos aquí en el ala central con el caso de los chinos en el viaducto. Y ya está saliendo el primer chino. Es un bombero. Es un bombero varón. Espérense. Pase, pase por acá, compañero. Perdón. ¿De dónde viene? Yo vengo de Guangzhou. ¿De Guangzhou? ¿Cuánto tiempo se tardó en salir de ese hoyo? Dos semanas. Miren nada más qué belleza este auto blanco. Y se lo puede llevar porque está estorbando aquí en doble fila. Ándele. Y ahí está nuestro... Se lo lleva este ojartón. ¿Qué dijo? Voy al banco rápido. No, hombre. Ahí no pasa nada. Muevan estos vehículos. Aunque ustedes sean gente de mucho dinero, no les corresponde estar tapando el paso de peatón. Vete, demonio. No me tientes. Regresa a tu infierno. Deja libre la banqueta. Regresa. Vamos a atacar a todos los vendedores de música que con sus mocinas no dejan a los usuarios irse tranquilamente durante su paseo. Amigos, porque es lo mismo a todos. No les molesta cuando se sube con sus porfirotas. No lo te hace la ciudad de lo mismo. No te no te no. ¡América! ¡Galletán! Muchas gracias. Somos los supercívicos. ¡Ay, pero yo! ¡Batea como Cuauhtémoc, hombre! Bueno. Gracias. Gracias, pues eso es el formato de Los Supercívicos, es un formato que la verdad no me lo esperaba, es un formato que empezó como un experimento visual y bueno, les voy a decir cómo nace esta historia de Los Supercívicos. Les contaba o les intentaba contar que yo fui conductor de MTV Latino, no es el mismo MTV Latino que pasa ahorita, era un MTV Latino, que era un canal en cierta manera que era hasta cultural, porque había bandas mexicanas que se daban a conocer en Argentina, bueno, no tengo que estar hablando de MTV Latino, pero bueno, el punto es que viví en Miami durante 8 años de mi vida y cuando regreso a México en el 2004, pues me costaba mucho trabajo como todo este tema de la gandallez del mexicano, de la gente que hacía lo que quiere, básicamente tengo yo la filosofía de que un formato de Los Supercívicos pasa por dos razones, una porque los ciudadanos le ponemos un poquito, tenemos en la mentalidad que está terrible, como pensamos los mexicanos, tenemos en la mente que hacer las cosas un poquito mal es como normal, es el famoso, es nomás tantito, o sea la gente como que puede llegar a estacionarse en doble fila y dicen son tres minutitos y al rato me voy, o tiro una colilla y es una colillita, entonces esa mentalidad del nomás tantito, cuando cada quien le pone un poquito del nomás tantito, al final de cuentas se hace en un todo, ¿no? Y la otra es la ausencia de autoridad, la realidad es que en México no tenemos una policía que haga valer la autoridad y por esa razón pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando yo regreso de Estados Unidos después de haber vivido como 8 años, me costaba como mucho trabajo y le decía a la gente verbalmente, pues sobre las cosas que estaban mal, le decía, oye no te estaciones en una rampa para la gente con discapacidad o no tires colillas o no le grites le paradas a las mujeres y así como que empecé a darme cuenta que quería hacer como un contenido en relación a esto, ¿no? Porque venía como de trabajar en MTV, llego a México y la verdad es que no me acomodaba en los medios en donde... La televisión, cuando regreso a México, pues era hacer como cosas en Televisa o en Televisión Azteca y no me acoplaba, entonces encuentro como que hay un huequito aquí para poder como contribuir en la sociedad y tratar de generar un formato y es así como me doy a la tarea de hacer los supercívicos. ¿Cómo empezó esto? Yo tenía un vecino específicamente que se estacionaba siempre en la rampa para la gente con alguna discapacidad. Y en algún momento yo le digo a este vecino, oye no hagas eso, ¿no? Y el vecino agarra y me dice, güey, me mentó la madre y me dijo, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vos eres policía o qué? Entonces yo agarré y dije, ¿sabes qué güey? Algo voy a hacer, algo voy a hacer. Y ya tenía como en la mente de estar como generando este contenido, entonces me fui a Lumen y compré pintura vegetal, unos botecitos de pintura vegetal y después compré como estas llantas que las utilizan para hacer como las carreteras, ¿no? Y lo que hice es que le pinté arriba de su coche como si hubiera pasado una silla de ruedas arriba de su coche, ¿no? Bueno, en el momento que estoy haciendo esta acción, veo que hay unos chavos que vienen saliendo de una secundaria, perdón, ¿eh? Es que aunque no lo crean, hablar en frente de la gente me da pánico, o sea, es muy diferente cuando le estás hablando a la cámara, pues al final a la cámara son dos güeyes que por lo regular son tres que son tus amigos, pero ya ver caras así como que se impone y nunca me había pasado, pero bueno, poco a poco iré mejorando. Bueno, entonces, bueno, la cosa es que empiezo a pintarle las líneas estas y pasan unos chavos de una secundaria y me dicen, ¿qué estás haciendo? Como que creyeron que estaba haciendo un acto vandálico y les dije, no, 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 estoy haciendo esta acción porque quiero que este carnal se eduque y que tal, ¿no? O sea, que entienda que no se debe estacionar aquí. Y luego, luego los chavos me empezaron a ayudar, o sea, me dijeron, no, órale, güey, está poca madre, yo te ayudo. Y yo siempre creo, siempre he creído en esta, en el primer rating es el que pasa a tu alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estás trabajando en la calle y estás haciendo algo, sobre todo tu camarógrafo o tu editor, o tu sonidista, están contentos con lo que están viendo, o sea, están como clavados, eso quiere decir que tu contenido, pues, tiene fuerza. Y eso sentí que tenía en el momento que los chavos estos, en base a la acción que estaba haciendo, vi que se involucraron. Y bueno, ya, la cosa es que al otro día, me espero, llego a las nueve de la mañana, agarro mi hándicam, esto fue en el 2004, y espero a que salga este señor. Y en el momento que va saliendo, lo empiezo a grabar, y el güey me dice, ah, fuiste tú, porque primero lo vi, como que el güey, como que, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces ya salgo con mi cámara, como que lo encaro, y el güey me dice, me vas a apagar ahorita el coche, le voy a llamar a una patrulla, y yo le dije, güey, háblale a una patrulla, y digo, la verdad es que esta pintura es vegetal, pero el cochambre mental de bloquear una rampa para la gente con discapacidad, esa no sale con agua, esa es la realidad. Y grabé ese momentito, y ya. Y entonces dije, creo que aquí hay algo, ¿no? Entonces, este, llego a mi casa, edito el videíto, y empiezo a enseñárselo a mis amigos, a mi familia, y veía que todo el mundo decía, güey, esto está increíble, la verdad es que está como muy, un contenido de eso, puede como pegar, y sobre todo que es un contenido como necesario, y a nivel personal, a mí me cubría como dos necesidades, una es el entretenimiento, y pues la otra es como hacer como contenido con una causa social, ¿no? Entonces, bueno, este, veo que tiene fuerza este videíto, y entonces decido irme a, me voy a Iztapalapa, y compro un Valiant Duster 1969, el primer coche, en cierta manera, el formato de los supercívicos, nace con la idea de hacer como un coche, una patrulla, entonces, bueno, me voy a Iztapalapa, me gasto cuatro mil pesos en un coche, que era, pues, una carcacha, no tenía como más dinero, y este coche lo modifico, le pongo, por ejemplo, un periscopio, las puertas las abrí como, las abría como Lamborghini, pero el éxito fue que le puse unas bocinas en la cajuela, y entonces yo salía de patrullero con un amigo que era locutor de radio, y nos íbamos por las calles de la Ciudad de México, y empezábamos a hacerle patrulleros, así como, ¡ah, qué bonito el coche Ford 773, este, que está en doble fila! Y no solo eso, como que empezábamos a mover hasta los mismos patrulleros que estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, este, digo, esto está increíble, ahí, el generar conciencia cívica por medio del humor, es una manera que, es como una manera idónea, porque aparte, como que, siento que aparte de ser nueva, pues, en cierta manera, también, bueno, me han madrado ya varias veces, pero este, pero se vuelve un poco, un poco menos peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, hago este pilotito, y, y este, y se lo vendo a Televisión Azteca, luego, luego, a la primera persona que, que tenía un conecto en Televisión Azteca, y me lo compra a Televisión Azteca. Me fue muy mal en Televisión Azteca, los primeros supercívicos salieron en el 2005, cuando fueron las campañas de, 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 de Calderón con, con Obrador. Bueno, en ese, en ese mismo momento, fue como que, sale el programa de los supercívicos, pero la gente de Televisión Azteca, me quería como manipular, y sabía como que este formato, podía también como llevarse hacia un rollo político. Entonces, ellos me decían, ¿sabes qué? Queremos que solo vayas, y que hagas tus acciones, en las colonias que son del PRD. No te metas con el pan, ¿no? Ni con el, yo decía, no, 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 ¿por qué me estás diciendo eso? Sí, sí, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, yo no me dejé, y, y bueno, lo que hicieron estos güeyes, es que, el formato de los supercívicos, hice 13 capítulos, lo pasaron a las 2 de la mañana. O sea que, nunca nadie vio, esa primera edición de los supercívicos. ¿Alguien la llevó a ver? No, de casualidad, no. ¿Sí? ¿Llegaste a ver los supercívicos? Mentiroso, ¿sabes? Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, después de esa muy mala experiencia, de los supercívicos, en este primer intento en la televisión, bueno, saqué una definición muy buena, de qué es trabajar en Televisión Azteca. Existe el high-tech, el low-tech, y el last-tech, porque estos güeyes manejan un nivel de televisión terrible, pero bueno. Pasa el tiempo, y yo decido congelar el formato de los supercívicos, y en el 2013, tengo la oportunidad nuevamente, de que me inviten a hacer un programa de televisión, y me invitan a hacer un programa que se llamaba, Houston, tenemos un programa. Básicamente, de lo que se trataba Houston, tenemos un programa, que salía en, solo en la plataforma de Dish, era que, que la única manera, para hacer una televisión diferente, una televisión digna, era hacerlo desde el espacio, porque el duopolio televisivo, yo la tengo bien cruzada, contra, van a ver que, me refiero, me voy a referir como, varias veces, en contra de Televisa y Azteca, pero bueno, los tengo cruzados, porque sí creo que, este duopolio, ha hecho cosas terribles, para el contenido en México, entonces bueno, me dan la oportunidad, de hacer este formato, de comedia política, en multivisión, y ahí tenía, la sección de los supercívicos, era una seccioncita chiquita, y entonces, cuando yo acababa, hacer como las secciones, las metía a YouTube, y desde el primer día, que meto a YouTube, mi contenido, veo que, empieza a irle muy bien, o sea, un día amaneció, con 20 mil views, y de repente, se fue a 80 mil, y bueno, y ahí es en donde, me doy cuenta, que es de las redes sociales, el contenido, si bien, el formato de los supercívicos, me encantaría, que saliera en televisión, la televisión mexicana, digo, ya era para que alguien, nos hubiera llamado, y nos hubiera dado, como el espacio, pero se ve que, que no nos quieren, ¿por qué? porque somos un formato incómodo, ¿por qué? porque, pues vamos contra todos, y contra ninguno, ¿qué quiero decir con esto? que si es un camión, de Coca-Cola, yo voy, y le hago una acción, igual si es un camión, de Bonafont, o si es una patrulla, o es un coche del gobierno, o es mi tía, ¿no? entonces, esto en la televisión mexicana, pues bueno, hay muchos intereses, y por esa razón, como que, pues bueno, fuimos censurados, dos veces de la televisión, pero bueno, empezamos a hacer, como los supercívicos, en redes sociales, y yo me doy cuenta, ya no tenía yo dinero, para hacer los supercívicos, porque ya no, digo dentro de todo, cada una de las capsulitas, si bien no es un formato muy caro, si tiene valores de producción, disfraces, hay que pagarle un camarógrafo, hay que pagarle un animador, y bueno, entonces, este, yo tengo, bueno, tenía, una compañía, una compañía, que se llama Jugo, en donde, me dedicaba a hacer, como contenidos, de televisión, y de internet, y entonces, como que, con el dinero de mi, de Jugo, empezaba a pagar, las cápsulas, de los supercívicos, y así estuve, haciéndole, como durante un tiempo, hasta que nuevamente, tengo oportunidad, en, en el incorrecto, un programa, que salía, con Eduardo Videgaray, y el estaca, de que salían, mis cápsulas ahí, y logré, como un deal, con ellos, como bastante digno, que yo les dije, a ver, los derechos de televisión, son tuyos, y los derechos, de digitales, son míos, y empecé, a hacer el formato, y empezó, a irle muy bien, la realidad, es que, si bien, no tenemos, no somos, un, wherever tomorrow, ni un, Hola soy Germán, ni un, Chumel Torres, que tienen millones, de seguidores, pues nos va, como bastante bien, tenemos ahorita, como casi, 250 mil seguidores, en YouTube, pero sobre todo, el formato, de los supercívicos, es un formato, de Facebook, en Facebook, le va, increíble, de hecho, yo voy a buscar, a la gente, de YouTube, como para tratar, de, 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 de que me apoyaran, y me trataron terrible, o sea, como que, ni me hicieron caso, y Facebook, me manda a llamar, y me dice, sabes que, queremos en tu formato, queremos apoyarlo, el problema, es que de Facebook, hasta el momento, no se genera dinero, y de, y de YouTube, sí, que bueno, de YouTube, en lo personal, nosotros nos metemos, 140 dólares al mes, que bueno, prácticamente, es nada, la cosa es que empieza a explotar, los supercívicos, empiezan, nos empiezan a llamar, de, hacer entrevistas, por todos lados, pero no solo entrevistas, de la prensa nacional, sino, nos empiezan a llamar, de la prensa internacional, nos entrevistaron, de la BBC, del New York Times, del país, de Le Monde, y como que empiezo yo a creérmela, y digo, wow, esto está, la verdad es que no me lo esperaba, cierro yo mi otro changarro, y digo, quiero darle, con todo, a este formato, y empiezo a hacer, ya ahorita, es el supercívicos, que ahorita, ustedes conocen, ¿cómo funcionan los supercívicos? Básicamente, es un formato, en donde, yo observo algo, que está mal, de la comunidad, en este caso, de hecho, somos muy criticados, y nos dicen, son los supercívicos, de la colonia del Valle, o son los supercívicos, de la Benito Juárez, pues sí, porque es ahí, donde vivo, y ese es el primer problema, que tenemos que arreglar, entonces, los supercívicos, es un formato, que no somos, somos ejemplificativos, no resolutivos, lo que pasa, es que la gente, cuando empiezo a leer, los comentarios, parece ser, como que te dicen, ah, pinche supercívico, tienes los huevotes, vente a Catepeca, mover esos tambos, no wey, o sea, los tambos, muévelos tú, o sea, lo que estamos nosotros, tratando de hacer, es que cada quien, desde su trinchera, haga como, seamos como estos ciudadanos, partícipes, para cambiar las cosas, porque la verdad, es que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, bueno, la cosa es que, como funciona el supercívico, se encuentro como, que problema hay en la comunidad, como digamos, lo de la tina bache, este, veo y digo, ah, ok, está este bache, está cabrón, este, aquí podríamos, pues se me ocurre en ese momentito, decir, aquí me voy a bañar, y, y este tipo de ironía, la verdad es que, a los políticos, en este caso, a los delegados, no saben como tratar con ello, o sea, el, el político mexicano, está acostumbrado a la negación, pero a la ironía, no saben como les pega, por ejemplo, la tina bache, ese, la que la acaban de ver ahorita, llevaba más de tres meses, ese hoyo, y después de que nosotros subimos el video, al otro día, ya lo habían tapado, entonces, como que, es un, es un formato que aparte, puede llegar a cambiar las cosas, gracias, gracias, este, bueno, les voy a enseñar ahorita, un video de, de, de los supercívicos, que también me gusta mucho, porque, refleja mucho lo que es el formato, es un formato que si bien tienes una idea, quien sabe que vaya a pasar, es un formato que depende mucho de la improvisación, y por esa razón, fue que encontré a este hombre, que es ese wey, lo ubican al barboncito, él es un excelente improvisador, es un, una persona de stand up comedy, y con él como que me ha acoplado muy bien, pero sobre todo, por la improvisación, porque si te dan un madrazo, tienes que responder con un chiste, no, entonces, bueno, lo que van a ver ahorita, es un video que, que no me lo esperaba, la verdad es que, íbamos pasando así, íbamos a hacer como otra acción, ah, me ayudo, gracias, este de acá, denme un aplauso por favor, tu nombre es difícil, ¿cuál es? Es Lian, está difícil, bienaventurados, sean los oficiales, nos encontramos en Insurgentes, y estamos yendo con el oficial Mata, porque en la refaccionaria Ferrari, o Lamborghini, coches caros, estacionaron sus automóviles, arriba de la banqueta, y creen que con el dinero, se pueden arreglar las cosas, crucemos, se puede, a veces sí, jajaja, hay multa oficial, por estacionarse en Insurgentes, arriba de las banquetas, nosotros tal vez no pedimos eso, simplemente, bueno, no, sí multenlos, porque tienen mucho dinero, queridos hermanos, somos los supercívicos, ningún coche debe de estar estacionado, arriba de las banquetas, de aquí hasta el oficial Mata, para que muevan estos vehículos, aunque ustedes sean, gente de mucho dinero, no les corresponde, estar tapando el paso de peatón, yo por uno de estos, puedo dejar a este Jesús aquí, yo soy Judas, y me dan uno de estos, que se quede, quiero decirle a la gente, esto es un revario cultural, no se dice Lamborghini, se dice Lamborghini, yo parlo el italiano, lo parlo bastante bien, me va a pasar el culo, me debo no mover, este automóvil, para que mi fan no encazara, retorno Cristo, ahora sí regreso, por uno de estos, yo entrego a quien quieran, eh, muevan a los Lamborghinis, muevan a ese Lamborghini, oh Cristo no, oh Dios no me tientes, no me tientes por favor, sé que es un coche muy lindo, pero, pero, pero no, no me lo regales, escuchar al falso profeta, escuchar al hijo de Dios, tenemos que llevarlo, a crucificarlo, y esto nos está retrasando, moved los autos, muchísimas gracias, parece que están entendiendo, creo que abrió mal su puerta, aunque sean coches finos, no deben de estar arriba de la banqueta, pero Cristo los apoya, señoras mías, vete, demonio, no me tientes, regresa a tu infierno, deja libre la banqueta, regresa, hemos logrado con el primero, es lógico, es una creación del demonio, que no los tiente, es hermoso, pero están haciendo el mal, tienen que regresar a su garage, y liberar precisamente, esta banqueta, vámonos con el segundo, ¡ay camarón! regresa, regresa, ahí viene el demonio amarillo, ¡ay qué chafa, este no abre la puerta, dádmelo, y yo os daré a Jesús a cambio, dádmelo, yo puedo llevármelo, ese está muy feo, lo hemos logrado, muchas gracias, oficial Mata, y el oficial Miranda, y lucieron muy bien, muchísimas gracias, porque esto, la banqueta nos pertenece, señores, lo hemos logrado, movimos cuatro Lamborghinis, ¿cuatro? no me dieron ni uno a cambio de este, bueno, pero seguimos hacia la villa, porque la palabra del señor, se encuentra hacia allá, con permiso, ¡andad! ahora por haber hecho eso, yo no les vuelvo a comprar nunca más, ¡nada! nunca más les vuelvo a comprar aquí, en mi vida les voy a comprar aquí, esta acción de los supercívicos, me gusta mucho, porque salió improvisada, íbamos a hacer otra cosa, y de repente, pues, nos paramos, y decidimos, como yo digo, Lamborghinis en la banqueta, la cuestión aquí, es que esos Lamborghinis, ya los tenía la refacción, o la distribuidora, o bueno, el lugar donde venden Lamborghinis, los estacionaba ahí, durante todo el tiempo, o sea, siempre los sacaban, y los ponían en la banqueta, esa era su manera, como para exhibirlos, y a partir de esa acción, ya no los volvieron a estacionar, nunca más, entonces, como que cumplimos, hicimos un aporte a la comunidad, con una acción, en base al humor, otra cosa, que me gusta mucho, es que, es como reacciona la policía, y yo los invito, a todos ustedes, ahorita que vamos a platicar, un poquito, del poder del celular, que esa es otra, de las cosas, que creemos mucho, en los supercívicos, es, cuando tú involucras, a la policía, y los evidencias, o los haces partícipes, de que están saliendo, en cámara, es increíble, como trabaja la policía, o sea, es, te trabajan, hasta se peinan, y se ponen, se vuelven como oficiales, así de primer nivel, entonces, creo que, empiecen a aprovecharlo, háganlo, graben con el celular, que ahorita vamos a la parte del celular, para que les platique, cómo se debe de hacer, pero es increíble, cómo, en el momento, que los haces partícipes, estando en cuadro, los policías, trabajan muy bien, y este, y bueno, nosotros tenemos, dos tipos de formatos, uno, que es el que acaban de ver, o el de la tina bache, en donde, nos vamos a disfrazar, o de videos, que son como, estas cosas planeadas, pero con el tiempo, este, cuando, porque cuando inventé, el formato de los supercívicos, no pensé, que iba a encontrar en los celulares, una capacidad de generar, un gran contenido, no, entonces, este, empecé yo un día, estaba en el metrobús, en, estaba en el metrobús en Insurgentes, y estaba yo como parado, en el borde, donde la gente, o sea, no sé si aquí, tienen que dividir el metrobús, entre hombres y mujeres, o no, no, bueno, allá lo tienen que dividir, este, entonces, bueno, estaba como parado, en el bordecito, entre los hombres y las mujeres, y de repente, veo como llega un güey, que estaba como comiendo un sundae, no, así, de McDonald's, y este, llega comiendo, que no debes de llegar comiendo, en ningún transporte público, no, pero el güey como que, corre para agarrarle el lugar, a una señora, que era una señora como de 60 años, y pues el gandalla, se sienta, no, y dije, híjole, y entonces agarro y digo, seguramente, aparte este, este hombre va a agarrar, y va a tirar como la servilleta, o sea, va a hacer todo mal, o sea, entra comiendo, se mete al lugar de, de, de las mujeres, y este, y aparte tira basura, y tal cual, en ese momentito, agarró, como que volteó tantito así, y tiró la, este, la servilleta, y yo prendí mi celular, o sea, era tan primerizo, que hasta grababan formato, o sea, en vertical, en ese momento, ni siquiera sabía que, pues bueno, hay que grabar en horizontal, entonces, este, empiezo a grabar, y le digo, carnal, caballero, que paso, estas, entrando, estas comiendo, estas, este, estas tirando basura, y estas en, en el lugar de las mujeres, no, y agarra este wey, y me voltea a ver, y me dice, que quieres madriza, o que, y yo, pues le dije, no, hoy no, hoy no, otro día, sí, pero hoy, hoy quiero que te levantes, de ese lugar, y yo grabándolo, ¿no? Y en ese momentito, fue muy padre, que, generé como una explosión, en el metrobús, y este, como, como el wey, me dijo, te voy a madrear, y apaga tu celular, porque si no, te voy a madrear, y de repente, siento así, como que alguien me toca la espalda, volteo, y es un wey, como todo mamado, de, con una camiseta de cablevisión, y me dice, yo te ayudo, wey, o sea, si hay, si hay que rifársela, yo, yo le entro, entonces, como que ya, digo, ya ves, ahí está, este hermano, y todas las mujeres, de, de la sección del metrobús, o sea, como que empezaron también a decirle, usted es un patán, y usted muy bien joven, muy bien, muy bien, y es el que yo así, entonces, agarro, y no se quiere parar este wey, o sea, empezó a decirle a todo mundo, mamá, me la pelan, y como ven, y tú con tu celularcito, que me lo metiera, por, ya sabe, entonces, agarro, y este, y voy con el celular, con el, con el conductor, y le digo, oye, hay un wey que está comiendo, le conté todo lo que estaba haciendo, no, párate, para llamarle a un patrullero, o a una policía, para que bajen este wey, y este, y tal cual, sí, se paró el, 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 bueno, se tienen que parar en las estaciones, es lógico, y este, y llama a la policía, y que me bajan este, a este hombre, se lo llevan ahí, y este, y era toda la revolución en el metrobús, o sea, todo mundo aplaudiendo, ¿no? Y ahí me di cuenta, que eso es lo que nos está pasando en México, como, como país, somos, supuestamente, somos una raza, como muy, como muy machina, muy valentona, pero la realidad es que somos muy agachados, somos muy, muy calmosa, somos como timoratos, pero en el momento que alguien se atreve, en ese momento, hay una catarsis, que todo mundo te sigue, y eso es lo que yo creo que, eso es lo que estamos tratando de generar con los supercívicos, que cada uno de nosotros nos volvamos chispa, o sea, que seamos esa chispa, que haga como esa, esa inyección, y no hay que quedarnos callados, aunque, yo sé que hay gente muy violenta, también es una cuestión que, que hay que ir con los, me ha tocado, me han madreado, no me han madreado, me han zangoloteado, me han dado como, dos madrazos buenos, pero este, pero bueno, es como parte de lo que, de lo que, pues tienes que hacer para, para generar como esta conciencia cívica, ¿no? Pero de todas maneras, yo sí creo, que cada uno de nosotros, tenemos que hablar y decir las cosas, o sea, cuando vean a alguien que tira una colilla, díganselo, yo todo el tiempo, puta, yo creo que con el rollo de las colillas, he hecho como, ochocientas veces, o sea, cada, prácticamente como, tres veces a la semana, le digo a gente como, wey, carnal, no tires tu colilla, y la mayoría de las veces, la gente como que entiende, y la recoge, ya después, cuando yo saco el celular, es cuando me mienta la madre, porque siempre, primero voy con, con la palabra, y ya cuando me dicen, tú, qué piche pendejo, y no sé qué, entonces, ahí en ese momento, ya saco mi celular, y ya le agarro y digo, a ver, ahora sí, me puede repetir lo que me acabas de decir, hace dos minutitos, que soy un imbécil y tal, y este, y bueno, pues hasta el momento ha funcionado, los invito a que, a que empiecen a hacer como, uso de este aparatito, porque es increíble, a nivel como, yo de que soy realizador, que genero contenido, se ve y se escucha bien, o sea, creo que después de lo que han generado, ahorita en los celulares, no pueden aspirar a mejores cosas, o sea, ya esta cosa del 4K, es una jalada, o sea, para qué te sirve tener 4K, ¿no? pero digo, básicamente, ay, ya me quedan 10 minutitos, órale, no, pues apenas iba a la mitad, bueno, les voy a enseñar rápido, una video denuncia, esas video denuncias, la que les voy a enseñar a continuación, también como que creo que ejemplifica mucho, lo que quiero como, bueno, no sé, me gusta mucho esta, ¿me ayudas? Gracias. 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 Estamos aquí con el oficial, que ya están agarrando de a tiro, este, esta parte de, del carril, vean cuántos coches, eso no debe de ser, y tienen que irse todos para atrás, porque esto es solo de uso exclusivo, agradecemos al oficial Maldonado, y que se echen todos allá para atrás, esto es nada más para las bicicletas, ¿qué opinas señora? Pues que se tienen que dar la vuelta, esto es precisamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nada, o sea, esto es para las bicicletas, fue diseñado para las bicicletas, por favor. Este es del trolebus, no es del bus y de la bicicleta. No, no, es del trolebus y de las bicicletas, se lo puedo decir, son 40 días de salario mínimo, no estoy equivocado, oficial Maldonado. ¿Cómo está el mismo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Lógicamente si están cerrados, porque no, 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 ustedes lo que tienen que hacer, es dar la vuelta, ninguno de estos vehículos, tiene que hacerlo, este es un carril que los, miren, miren, miren lo que está haciendo, estás, 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 es la autoridad, tú tienes que hacerle caso a la autoridad, y son reglas que hay que seguir, ¿qué quieres? y a mí no me grabes, ah, claro que te puedo grabar, perfecto, grábame, grábame, ¿cuándo se van a dar? ¿eh? No sé si gustes, que le demos la facilidad, para que pueda pasar el trolebus, y yo te ya pido la culpa, me parece perfecto, pero vean todas las placas de estos automóviles, los voy a grabar, uno, a todos, a todos, acá está el otro, que lo vamos a grabar, bicicletas y trolebus señor, ojalá y entiendan, el 105, este carril es de uso, ¿eh? estúpido de mierda, estúpido de mierda, ahí tú estás hermoso, ¿eres rec? ¿eres rec? creo que es rec este señor, le voy a mandar besitos a rec, del estúpido de mierda, y después tenemos esta placa, felicidades, y para que ya no lleguen más, no, señor, este es carril de bicicletas, váyanse para allá, ahí está el policía, ahí viene el trolebus, es de uso exclusivo de bicicletas, ahí dice, ahí está perfecto, es para uso exclusivo, por favor, váyanse para allá, yo soy ciclista, y respeto, o sea, te tienen que respetar estas cosas, el único que puede pasar, es el compañero, compañero, este es tu carril, disfrútalo, nadie te va a atropellar, y bueno, eso, mucha suerte, qué bueno que lo entiendes, la verdad es que qué bueno que lo entiendes tú, muchas gracias, eso somos los supercívicos, mucha gente nos dice, estúpido idiota, como el que me lo acaba de decir, pero es simplemente, para que las cosas se hagan, como se tienen que hacer, muchas gracias al oficial Maldonado, le agradecemos el apoyo, y pues bueno, bueno, gracias, 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 este video también generó como un cambio, a partir de, en ese momento, antes de que grabara este video, y que lo subiera a YouTube, este, se metían ahí como lo agarraban, de atajo, los coches, para no tener que darse una vuelta, de dos cuadras, a partir de ese video, este, la gente de la delegación Benito Juárez, mandó poner como unas patrullas, durante un mes, o un, o eran unos, este, policías ciclistas, y que no dejaban pasar a la gente, y entonces empezó a como generar, como esta, este hábito de la gente, de que, pues no pasaran por ahí, y al final se generó un cambio, otra cosa es eso, lo que les decía del policía, o sea, en verdad, hagan, hagan el, un, cuando quieran, hacer cualquier cosa, busquen a la autoridad, y, lo, lo principal es como decir su nombre, él viene como la plaquita, aunque muchos policías, o al menos en México, se tapan los, los, los apellidos, no, pero bueno, tienes, es obligación de ellos, que te digan su nombre, y bueno, el número de datos, y funcionan muy bien, bueno, con el poder celular, empecé a hacer yo, como estas video denuncias, y ha agarrado, de hecho, creo que tenemos más views, de video denuncias, que de los videos, que hacemos así, disfrazados, me ha tocado capturar, un acosador sexual, en el metro, me tocó, como también agarrar, otro más en el metrobús, este, he podido, una vez me encontré, al delegado, de la Benito Juárez, que es la delegación, en donde vivo, y me habían puesto, un puesto ambulante, en frente de mi casa, y entonces, saqué el celular, y encaré al delegado, y dije, ah, miren, estamos aquí, con el flamante nuevo delegado, de la Benito Juárez, oiga, esos puestos, que ustedes ponen, porque los pone la delegación, este, se está colgando de la luz, este, cocinan arriba, de una alcantarilla, entonces, como lo exhibí en el celular, entonces, no tuvo otro remedio, que me dijo, dame dos horas, y te lo muevo, y tal cual, llegaron a las dos horas, y movieron el puesto, entonces, como que aprovechen, si de repente, ven al gobernador, que es su gobernador, está, este, 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 confróntenlos, en verdad, no saben lo poderoso, que puede llegar a ser, siempre y cuando, que traigan un discurso, o sea, si bien, es un, pelmazo, este, 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 pues bueno, lleguen con alguna cosa, en concreto, y van a ver que, bueno, con, con su gobernador, o con cualquier político, es un arma que funciona muy bien, tanto, así que en México, ¿saben quién es Arne? ¿Qué se llama? Bueno, es este, ah, Héctor, este, Arne es este, personaje, los que no los conozcan, trabaja para la delegación, Miguel Hidalgo, ya creo que ya no trabaja, ya renunció, pero bueno, la cosa es que, se vio los, los videos de los supercívicos, y empezó a inspirarse, o sea, estoy convencido que, no he platicado con él, pero según yo, si fuimos como un detonante, para que hiciera las cosas, como las está haciendo, y yo creo que funcionan, hay mucha gente que, que no le gusta, lo que está haciendo este hombre, y tienen también un poco de razón, ¿por qué? Porque, a ver, autoridad en contra de autoridad, él es una autoridad, autoridad en contra de autoridad, me parece que es correcto, ¿no? lo que está haciendo, autoridad en contra de influyentismo, también es correcto, lo que pasó, por ejemplo, con el Lord Melapelas, ¿no? que era un güey, o sea, yo hago esa acción, la realidad es que yo hago una acción, como la del Lord Melapelas, me meten a la cajuela y me matan, él, porque llega con patrullas, y llega con todo, una paraferna, entonces, pero en donde sí no me parece correcto, que lo que está haciendo es, autoridad en contra del ciudadano, porque al final de cuentas, pues bueno, pues no, nada más aplícale la multa y ya, o sea, yo hago este tipo de cuestiones, porque es como un apoyo, pero él, si va contra un ciudadano común y corriente, nada más que aplique la multa y ya, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Les voy a enseñar otro video, que ya es el último. Este video, antes les voy a decir de qué se trata, creo que es la evolución de los supercívicos, para que ya queremos llevar el formato, que son como acciones que, aparte, digo, vamos a seguir como generando esta cultura cívica, pero queremos como empezar a hacer cosas, que ayuden a la comunidad, pero más allá, entonces, bueno, en México, iban a construir en Chapultepec, un corredor, que se llamaba el corredor Chapultepec, básicamente, este corredor Chapultepec, es que Mancera, y la industria privada, lo que querían hacer, era un centro comercial, a lo alto, o sea, era una idioteza, si yo como supercívico, la verdad es que no soy urbanista, pero siempre me asesoro con urbanistas, cuando de repente, no sé muy bien de las cosas, como que me informo con alguien, y todos los urbanistas me dijeron, güey, el corredor Chapultepec, es algo terrible, ¿por qué? porque, pues, ya nada se construye, en los dobles pisos, todos a nivel cancha, y era una cosa que era, nada más para generar dinero, entonces, se me acercan los vecinos, de la colonia Condesa, de la colonia Juárez, y de la colonia Roma, y me dicen, ¿sabes qué? Ayúdanos con un video, a ver si nos puedes apoyar, y me explican bien, con peras y manzanas, qué era lo que iba a pasar, con este corredor Chapultepec, porque la, y que iban a hacer una consulta, una consulta mañada, en donde sólo podían votar, los vecinos de, 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 de la Cuauhtémoc, pero realmente, los que iban a sufrir, este, esta construcción, eran, los vecinos de la Condesa, de la Juárez, y de la Roma, o sea, sólo ellos, debieron de haber votado, pero no, el gobierno del Distrito Federal, se metió ahí su trampita, y decidió, que podían votar, los de toda la Cuauhtémoc, y eso significaba, que bueno, iban a poder votar, todos los ambulantes, y todo el músculo político, del PRD, y iban a ganar, o sea, entonces, como que me dicen, ¿nos puedes ayudar? Y sí, pues le digo, pues vamos a ver, qué podemos hacer, me platican esto, y digo, eso, eso que me acaban de contar, hay que contárselo, a la ciudadanía, con peras y manzanas, hay que explicarle a la gente, de qué se trata, este corredor Chapultepec, hicimos este sketch, que es un sketch, que nos costó, más o menos, como 30 mil pesos, y este sketch, de 30 mil pesos, fue, parte, influyente, para que la gente, del, de la Cuauhtémoc, votara en contra, del corredor Chapultepec, entonces, este es como el futuro, un poco de los supercívicos, de empezar a hacer, estas acciones, yo las llamo, como un poco, Michael Murescas, yo siempre he admirado, mucho a Michael Mures, y este, y esto es como que, vamos hacia allá, un poquito, bienvenidos, a su serie semanal, el jefe, del DEFE, con las actuaciones, especiales, de Ricardo Polanco, como Miguel Ángel Mancera, y como Simón Levy, Isaac Salame, hoy presentamos, la historia, del corredor cultural, Chapultepec, bueno, ya no es cultural, pero es corredor, y ahí están, los elevadores, por donde van a subir, los peatones, al área de las tiendas, locales, claro, locales, jefe, ya están aquí, ¿quiénes? Los vecinos de la Roma, de la Condesa, y la Juárez, ¿para qué tenemos que hablar, con estos pinches hipsters, Miguel Ángel, esto va porque va, tranquilo Simón, tranquilo, a ver, saca la bolsita, exactamente, abuca, muca, inhala, abuca, muca, exhala, participación ciudadana, Simón, acuérdate, tenemos 10 proyectos, más como este, si no los hacemos pensar, que son parte del proceso, ¿cómo vamos a construir, un nuevo centro comercial? Cultural, 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 perdóname, nos vamos a echar encima, a los arquitectos, a los vecinos, a los periodistas, pinches hipis, pasa, los vecinos de la Condesa, la Roma y la Juárez, hola, hola, bienvenido, siéntense, ¿quieren algo de comer, una tortita vegana, un sándwich in gluten, un café orgánico? ¿Tenemos biscuits? Estamos bien, gracias. Sí, mire, la verdad es que estamos muy preocupados, por lo del, el proyecto este, que traen del centro comercial Chapultepec, centro cultural, pues bueno, como pueden ver, este magnífico corredor, nos va a colocar en el primer mundo, como el High Line de Nueva York, donde contaremos con áreas verdes, zona pública, una ciclovía completa, tiendas y restaurantes, y pues bueno, esta es la obra, muchísimas gracias por haber venido, pero pues esto va, porque va. No, más una pregunta, ¿en dónde está el estudio sobre el impacto social, urbano y ecológico? ¿Y qué le hicieron a este otro estudio, en donde dice que esta obra, va a convertir a la colonia Roma, y condese en un caos? ¿Y por qué no utilizamos mejor nuestro dinero, para ensanchar las banquetas, hacer pasos seguros, y no privatizar el espacio público? Sí, sí, yo creo que es una gran idea, muchísimas gracias, por favor anótala, y pues bueno, gracias por venir, la puerta está por ahí. Nomás una preguntita más, ¿por dónde se supone que vamos a cruzar los vecinos de la Roma y la Condesa, la zona rosa? Todo Chapultepec va a quedar debajo de un segundo piso como periférico, va a quedar horrible. ¿Y qué es esto? Ah, el remate de la obra, nueve pisos de desarrollo urbano, el Titanic del urbanismo. Si tú saltas yo salto. Eso suena más al iceberg que al Titanic. ¿Que nos van a ir en un tráfico? Lo que pasa es que no lo están viendo con la perspectiva que nosotros lo vemos, Raulito. Perdón, ¿en cuánto va a salir este proyecto? Mil millones de pesos. ¿Y no se les ocurrió que era importante? consultarnos antes de aprobar un proyecto de este tamaño? Sí, ¿por qué no nos preguntaron antes? Aquí no hubo respeto al derecho ajeno. ¿Sabes qué, Simón? Los muchachos tienen razón. La grandeza de un país se mide en la participación de su gente, ¿o no, Condesa Raulito? ¡Pasen! ¿No es suerte? ¡Pasen! ¿Y esos pelados quiénes son? ¿Vecinos? ¿Biscuits? Los trajimos directito de Saboregón. Sí, pues hay para todos. Perdón, pero no son de aquí. Pero tenemos IFE. ¡Ay, qué bonita es la democracia! ¡Ay, hasta me puse chinito, no te miento, mira! ¡Mira! Pues bueno, eh, votemos, ¿no? No, no, porque ellos no son vecinos. Tienen IFE. Pero de otras colonias. Son vecinos. A ellos no les va a afectar. Todos tienen que pasar por ahí. Son vecinos. A favor. En contra. Pues bueno, propuesta aprobada. Muchísimas gracias por venir. Fue una fascinante conversación. Va porque va. Por favor, la puerta está por ahí. Llévense un bizquetsito. ¡Los supercívicos! ¡Carajo, brigadier! Perdón, comandante, es que se trozó el mecate. ¡Mi maqueta! ¡Tu bolsita, tu bolsita! Cuando graban, ¿no les da miedo que les partan su madre? A ver, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué no les dicen a todos la verdad? ¿Por qué no pueden decir que este Corredor Chapultepec no es más que un centro comercial? Y que al único que beneficia es a la iniciativa privada. En cambio, a los vecinos les van a poner en su madre. Este 6 de diciembre debemos demostrarle a los gobernantes que tenemos que ser parte de la planeación de nuestra ciudad. Vota este 6 de diciembre, vota no Corredor Chapultepec. Porque, ojo, este es el primero de 10 proyectos que van a convertir a nuestra ciudad en esto. Una ciudad bajo la sombra de segundos pisos y llena de bajopuentes. Con ruido difícil para el peatón. No nos estamos negando a la colaboración con la iniciativa privada, pero con el ciudadano y el peatón como prioridades. Así no. Pues, bueno, este yo creo que a nivel de los logros de los supercívicos ha sido el más grande, tal cual, le frenamos a Mancera ya, porque Mancera ya había hecho el negocio de su vida con esta cosa. Con un sketch de 30 mil pesos frenamos una obra de millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que para allá estamos como empezar a hacer, queremos hacer como este tipo de acciones que vayan más allá. Ahorita acabamos de ir a la Riviera Maya e hicimos una acción que decía, oye, es la Riviera Maya pero no pueden pasar los mayas, ni los mayas ni los mexicanos, o sea, ya está vendido todo a la propiedad privada que son italianos y españoles y entonces si tú vas y quieres pasar a una playa, ya no puedes. O sea, llegamos a contar y son más de 80 kilómetros en donde está acercado y cuando realmente hay una ley que se llama servidumbre de paso en donde deberías de cada dos kilómetros deberías, tienen dos opciones, estos grandes hoteles o te dejan pasar por su hotel o construyen como estos corredores. Entonces hicimos como esta acción y ahorita ya se nos juntaron unos abogados ambientalistas y vamos a lograrlo, o sea, estamos convencidos de que vamos a hacer que en la Riviera Maya se construyan más de estos, digo, también vamos a ver porque no, tienes que también quitar arbolitos y tal, o sea, no se trata como de generar como un daño ambiental, pero sí que tengamos como estos corredores para que la gente pueda ir a la playa. Entonces como que estamos llevando como la idea de los supercívicos para hacer acciones con humor pero que vayan para allá. Y pues ya, gracias. ¿Vienen preguntas y respuestas? ¿Cuánto? Ah, ok, ya nos regalaron diez minutos. ¡Eh! Hola, mi nombre es Araceli, la tía Jarra en Twitter. ¿Qué opinas sobre lo que acaba de suceder aquí en Guadalajara que mataron a Charlie Álvarez Bradley por defender una rampa para discapacitados y ahora el gobierno quiere decir que lo atropellaron cuando eso no es verdad? Sí, yo me enteré de esta cara. Y nos harías un favorzote si lo difundes a nivel nacional. No, no, sí, sí, sí. Este, a ver, este caso porque también en México hace como tres meses plomearon un señor hasta está en el video, o sea, es terrible porque está en un video en donde un señor de la tercera edad le dice a un chavo, el chavo ahí también saliendo del Oxxo plomea al señor. A ver, este tipo de acciones, primero yo lo que digo es sigamos haciendo estas cosas, o sea, tenemos que alzar la voz. Estos psicópatas son psicópatas, o sea, es un psicópata que tal vez el detonante fue porque le dijeron algo de la rampa, pero pudo haber sido que le iba a dar un tubazo a alguien por cualquier otra cuestión, o sea, no lo tomemos como, porque mucha gente me ha escrito en Facebook y dicen, ya ves, súper cívico, tú estás incentivando a la gente a que hagan estas acciones, ¿para qué? ¿para que los maten? No, no se trata de eso, pero sí me queda muy claro que tenemos que alzar la voz. Este, no sabía que el gobierno está tratando de ocultarlo, este, pero bueno, es terrible, y creo que es una cuestión ahí de un loco, ¿no? O sea, ahora, perdón. Yo estoy sordo. Se rumora que es la mejor amiga de la esposa de Aristóteles, quien le llamó al fulano que le dio el tubazo a Charlie. O sea, el té, el té. sí es terrible lo que pasó y sí, sí voy a tuitearlo y sí hemos recibido como muchos comentarios de esto, ¿no? Como que tú estás incentivando a la gente a que la maten, güey. No, güey, o sea, no, 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 Buenas noches, mi nombre es Gustavo Cortés, yo te agradezco, yo te admiro mucho de tiempo porque he visto todo lo que has hecho y también cómo has aguantado ahorita la presión de que ya córtale, córtale, ya has aguantado para dar una buena presentación y te admiro mucho y hay un reportaje que me gustó mucho cuando fuiste a Japón, las diferencias, eso me marcó mucho a mí de cómo son los medios metros allá en Japón y la diferencia aquí, ¿no? El civismo, es increíble porque a veces, yo creo que muchas de las cosas que nos pasan en nuestro país es que creemos que las cosas son normales, o sea, como no tenemos un punto de comparación creemos que es normal, cuando realmente es anormal tener cables, o sea, en cualquier ciudad del mundo de vanguardia todos los cables van por abajo, pero ya lo vemos normal y pues como no tienes un punto de comparación, entonces, bueno, eso que hice en Japón, fue como un experimento que resultó muy bueno y no solo eso, hay otro video que todavía no lo saco porque estoy esperando que grabé en Japón, en Japón, ahí me contaban cuando estaba allá que nada se te pierde, o sea, si dejas una mochila, tu mochila la dejaste en una banca de un parque público, si regresas, va a estar ahí tu mochila, porque el japonés tiene esta ideología de, aparte no es esta ideología, es la lógica, es, si no es tuyo, es de alguien más, o sea, no tienes por qué agarrarlo, ¿no? Entonces, en base a esto, como que hice un experimento, entonces me fui a una plaza ahí en Osaka, en donde puse mi cámara Sony, una cámara que había comprado, nuevecita, una camarita pues de mil quinientos dólares y la dejé en una banca y la gente como agarraba y pasaba así y los japoneses la veían y este, no, como que comentaban sobre ella pero nadie la agarraba, de repente un chavo como que dije, hijo, este güey sí se la va a robar y lo que agarró es que agarró la cámara y la alzó, básicamente como diciendo pues de alguien en esta cámara, no, y la dejó y así estuve como una hora, ¿no? grabando yo con mi celular estas imágenes porque iba a ser, ya sabía que después iba a ser lo mismo en México y me fui a la glorieta de insurgentes y esta misma acción duró 17 segundos mi cámara, 17 segundos hasta que llegó un güey y se la llevaba y entonces ya lo alcanzo yo con el celular y le digo, güey, ¿qué haces con mi cámara? o sea, ¿por qué te estás llevando mi cámara? y contestó lo que yo pensaba que tenía que contestar, que decía, pues si no me la llevaba yo, alguien más se la iba a llevar y entonces eso es una mentalidad muy cabrona, o sea, mientras el japonés piensa y dice, si no es tuyo y es de alguien más, el mexicano es, si no me la chingo yo, alguien más se la va a robar y entonces son como estos ejemplos, estos experimentos que también son interesantes, ¿no? Déjenme pasar para acá para que hemisferio norte y sur. Bueno Arturo, primero que nada eres mi ídolo, te sigo desde MTV, es la verdad, lo que sea punto com. Tu ídolo es Batman. Eres Batman para mí. Ok, ok, ok. Y bueno, es una opinión y también una pregunta. Mi opinión es que creo que la cultura de la denuncia es algo que debe de permearse en el mexicano, desafortunadamente creo que la mayoría de nosotros no sabe dónde hay un ministerio público, no sabe siquiera cuál es el procedimiento para hacer una denuncia y siento que trabajos como los que tú estás haciendo logran que todo el mundo se dé cuenta que no hay que quedarse callados, hay que ver, de hecho hay una frase muy simple que dice si ves algo, di algo y la verdad yo te felicito por el trabajo que estás haciendo pero tengo una cuestión, una pregunta, todos te siguen, la verdad es que eres vos para muchos de nosotros, a mí me han querido romper el hocico por decirle a la gente oye güey no te pases el alto, mi pregunta sería estamos en un medio aquí donde se junta la tecnología, los grandes ingenieros, las grandes mentes, tienes pensado en hacer alguna aplicación para que todos nosotros podamos ser parte de los supercívicos? sí, ¿viste en el clavo? se nos acercaron unos, ya me que tengo dos, se me acercaron hace como meses, unos chavos que generan aplicaciones y me dijeron oye, nosotros tenemos una aplicación de denuncia ciudadana con tu marca, creo que es perfecto para hacer como esta aplicación de denuncia ciudadana y ya la estamos desarrollando, se llama, ay, usa el sal, y bueno, ya estamos como desarrollando como esta aplicación, de hecho, parte de, entramos a Fondeadora nosotros, conseguimos un millón de pesos con apoyo de la gente, rompimos el récord de Fondeadores que también fue como muy lindo, porque aparte, algo que me gustó mucho de Fondeadora es que es como el rating real, porque que la gente le dé likes a tus cosas, pues digo, es una cosa, pero que ya vaya y que ponga dinero, eso es como que te habla de que el formato está, hay gente que cree en él, y bueno, estamos haciendo ya la aplicación, va a salir yo creo que como en unos tres, cuatro meses, y creo que va a ser como muy positiva, aprovechar esa parte de la tecnología para hacer esta denuncia, y algo que me decías del MP, a mí me atropellaron por defender el carril de las bicicletas, es otro video que también todavía no subo, pero yo volví a nacer, un loco que se estaba metiendo en el carril de las bicicletas, yo ando en patineta y me planto ahí frente a él y le digo, carnal, para nada, vete ahí a la calle, ese es de los pocos espacios que tenemos, y este loco me avienta el bote y yo me quedo arriba del cofre y arranca, y va aparte una niña de siete años en el asiento del copiloto, entonces este loco me lleva en el cofre, como habremos avanzado como unos 300 metros y va dando volantazos para que me cayera y en uno de estos volantazos pasa cerca de unas jardineras y yo digo, de aquí soy y me aventé y saqué el boleto ganador porque nada más se me zafó el hombro, cuando voy y grabo, yo tengo unos lentes espía, así que se ven muy bien, graban perfecto audio y video y entonces me meto al MP como víctima y ahí te das cuenta que el sistema, creo que si algo carecemos los mexicanos es de un sistema de justicia, o sea, por eso no aparecen los 43, por eso Peña Nieto no, no, no es corrupción, pasa todo lo que pasa y es increíble en el MP como ciudadano como está diseñado el sistema para que tires la toalla, o sea, desde que llegas te dicen, no hay papel, ¿cómo que no hay papel? no, tiene que salir allá a comprar papel y de ahí como que empecé a hacer como fui 27 veces al Ministerio Público porque al final de cuentas había una cámara del C4 que grabó todo me atropellada, nadie te dice que el 40% de las cámaras del C4 no funcionan, entonces cuando me enseñaron el video era una pintura de Van Gogh, o sea, entonces bueno, esta pieza todavía no la subo pero yo le voy a exigir a Mancera le voy a decir ¿sabes qué? queremos un examen de la vista de todas las cámaras ¿cuántas cámaras hay? 4.300 bueno, queremos que nos enseñes un examen de la vista de cada una de ellas pero bueno, yo hablo y hablo, perdón. ¿Qué tal? Ah, mira, ¿te pasó lo mismo? ¿Qué tal comandante Hernández? Yo soy Félix, yo vengo desde Oaxaca, igual uno de los motivos de viajar y tratar de salir de mi ciudad sitiada pues fue también poderte ver en persona, de hecho igual orgullosamente yo te fondié y saco a colación esta pregunta del joven que hace rato sobre la aplicación pero también me gustaría saber ¿qué otras estrategias hay para pues no sé sembrar esta semilla de los supercívicos pero ya desde una forma un poquito más trascendental porque creo que esto o sea, creo que en general nuestro país está pasando por un cambio de época y una época de cambios en donde ya el ciudadano tiene que exigir verdaderamente una solución a la ineptitud tanto de los políticos como de los líderes sindicales y de autoridades que no ejercen bien su poder entonces tú en la campaña de fondeadora mencionaste que la idea también de esta situación era como que llevar a los supercívicos a los demás estados mi pregunta es aparte de la aplicación va a haber como una especie de no sé cuarteles generales o organización así porque la verdad sí me gustaría como ser parte de este movimiento y también he leído en los comentarios que hay muchos ciudadanos que están al 100 con este proyecto y pues nuevamente felicidades muchas gracias pues sí efectivamente bueno ¿por qué es tan importante lo que yo lo llamo la revolución peatonal? porque si tú no luchas por las cosas que por tu vecino que te pone el tambo o por el güey que te pone el tubo o el güey que te bloquea yo como que en mi cuadra o sea agarré y fui a hablar como que identifique y dije a ver acá hay cinco cosas que están mal en mi cuadra este vecino se estaciona siempre arriba de la banqueta este edificio pone tambos y tal y me fui tocándoles y les dije ¿saben qué? esto ya no va a pasar o sea al menos yo desde mi trinchera lo tengo que cambiar ¿por qué creo mucho en esto y por qué tenemos que empezar por este tipo de cosas? porque si no solucionamos estas pequeñas cosas no podemos aspirar a las más grandes o sea creo que es un ejercicio que hay que hacerlo y de esa manera vamos a poder porque a mí me queda muy claro que tenemos un gobierno de mierda o sea es terrible y ya nos agarraron el modito pero tenemos que empezar a hacer como este tipo de acciones y pues bueno sí efectivamente vamos a desarrollar el formato y vamos a empezar a hacer como pues sí como cuarteles o no sé que siga la realidad es que creció esto tanto que somos tres personas manejando los supercívicos tenemos que reorganizarnos y ser como eficientes por eso como que nunca me he atrevido hacer mucha gente me dice güey haz una acción supercívica en donde convoques a la gente para que un día movamos tambos de los que apartan los lugares no me he atrevido porque no sé si puede ser que me lleguen 20 personas o puede ser que me lleguen al final 400 o 500 y me da como miedo que se me salga de control la situación pero bueno hola hola Arturo ahora sí en el cuello quiero compartirles un poquito lo que me pasó el martes pasado siempre me ha gustado denunciar las injusticias y luchar ante la injusticia hace unos años los motorrateros en Avenida Chapultepec los vecinos nos organizamos hicimos muchas denuncias bajo la delincuencia y el martes fui al edificio donde viven unos amigos donde tomo un curso de historia del arte desde hace 3 años y afuera del edificio hay cajones de visitas y hace un par de meses se puso un crossfit entonces yo llegué el martes y me estacioné afuera del crossfit pero los cajones son para todos sale un instructor de crossfit así de grande y me dice mueve tu coche te rompo tu madre le dije oye vengo aquí aquí de visita o sea son para todos y empiezo a caminar y se me acerca entonces yo traía una bolsa con cosas y saco mi celular precisamente pues para defenderme de este mastodonte y entonces me dice vente vente muévelo pero muy agresivo entonces empiezo a grabarlo le dije a ver repite que me vas a romper la madre se regresa me agarra el cuello me hace una llave traigo un esguince de tercer grado en el cuello y traigo la espalda lumbar pues así completamente esguinzada lo grabé lo tengo grabado no lo he subido porque pues no sé o sea también llega el punto donde no te quieres ser un enemigo además hice una denuncia al 066 tardó una hora y media en llegar la patrulla de Zapopan les enseñé el video y que por la nueva ley no se lo pueden llevar que porque la flagancia no se puede demostrar que porque fue hace una hora y media le digo oye hace una hora y media llegué y hice la denuncia el agresor les confiesa a los policías por miedo que si había sido que me había agredido que me había metido a la madre pero que perdón le digo pues llévenselo nos vamos ahorita al ministerio público no se lo llevaron levanté la denuncia ayer me la pasé tres horas de 8 a 11, 12 de la noche en viernes cuando prefiero estar en mi casa descansando en mi cuello en mi espalda y como tú dices como que los MPs te la hacen cansada y al final te dicen pues la verdad no es un delito grave y este cuate pues no sé si quieras aplicar la justicia alternativa porque la verdad no le va a pasar a alguien oye nada más que me pague los gastos que vea que su acción tiene una consecuencia y que lo manden a una terapia psicológica porque es una persona agresiva mi novia que es abogada todavía cuando estaban ahí los policías le dijo a un amigo oye el amigo le dice a mi novia oye ¿por qué le hablan a la policía y por qué la hacen tan grande? y le dice pues porque tu amigo lastimó a una persona nomás porque quiso y porque se perdió el control tiene que ver que hay una consecuencia no va a haber ninguna consecuencia este güey es así de agresivo ya no le hagan de toso les ve peor y yo voy todos los marches ahí entonces mi comentario y mi pregunta es está muy padre grabar está muy padre denunciar pero sí creo que deberíamos de organizarnos no sé si con una campaña tipo Change.org para que existan este pues consecuencias ante estos pequeños actos de violencia porque en este pequeño acto de violencia se genera muchísimo más violencia se genera impunidad perdón pero tú lo tienes grabado que te hizo si lo tengo en mi celular entonces es una gran mentira porque aparte cuando cuando las lesiones son de de si duran 15 días de primer grado es de juez cívico pero cuando ya no sanan que lo que tienes tú es de 10 días que fue lo que eso ya es de es que en Guadalajara no tenemos los jueces cívicos como en el DF desafortunadamente entonces este no sé te lo voy a mandar ahí el Facebook digo hiciste lo correcto la verdad es que yo he frenado a dos güeyes a una vez justo me atropellaron y se se estaban metiendo nuevamente los coches en el carril de las bicicletas y como ya me habían atropellado porque yo no pensé que hubiera un loco que me iba a atropellar entonces agarro y digo esto es el experimento ecoviciano y entonces pongo una ecovici en donde digo ya no me voy a poner yo porque si atropellan y en cambio pongo una bicicleta entonces pasa un güey y dice te la atropelló le digo atropellala güey esa es tu placa esa es la bici 729 y ahí está tu placa y yo después voy a hacer una denuncia y pues se la pagarás tú al al MP entonces se baja este güey bien agresivo y este como que me quita la bici y se va a subir al coche y yo se la vuelvo a pasar te estás pasando de verdad guita órale güey órale petejo órale güey peteja tu celular me decía todo el tiempo este ¿por qué me quieres quemar? le digo carnal yo no te estoy quemando güey te estás quemando tú solito güey o sea esto es un carril de bicicletas güey y estás con un coche güey quítate y vete para allá y no te grabo güey o sea no tengo otra simplemente quiero que aquí corran las bicicletas y en el momento más difícil de la situación como que yo lo trato de calmar porque ya venía sobre y agarra y le digo este porque yo veía como que había una señora en su coche pero yo veía una señora entonces agarro y le digo este güey mejor métete a tu coche porque te está viendo tu mamá güey que estás haciendo todo un oso y este güey agarra y dice no es mi mamá es mi esposa y en ese momento yo agarré y digo o sea por un lado vi los miles de views así o sea de tener un video de 50 mil views se llevó a los millones este pendejo ya se puso de y en ese ya va sobres para pegarme y le digo güey si tú me pegas ahí hay una cara hay una placa y vas a ir preso digo en tu caso no funcionó pero este pero sí o sea hiciste lo correcto y tienen que digo si lo quieres meter en la plataforma para mí sirven las redes sociales ¿para qué? para quemar ese güey por loco para que la gente sepa que es un güey loco y vas a ver que cuando digo también ¿te conoce o no? no, no, no nunca lo he visto aparte ya no te puede hacer nada más y aparte es un arma blanca porque es una persona que se dedica al entrenamiento físico claro y pues no puede perder el control así nada más entonces la violencia siempre pues genera violencia ¿no? sí, sí pero este yo digo que sí o sea si lo quieres pasar a nuestro canal pásamelo y le ponemos ahí estaría bueno saber el nombre de él y ya aparte le metemos un chistecito y así se viraliza pues felicidades y gracias por tu plática oye pues cuídate y qué bueno de eso se trata al final de cuentas creo que una vez también me pasó que que de repente le pedí un güey que un señor que se había que se estaba estacionando arriba de la banqueta y este señor salió primero con un palo después me empezó a aventar rocas después llegaba con paralyser ¿no? o sea yo lo llamaba como el loco multiarmas ¿no? o sea como que güey ¿qué va a sacar este güey? y este y me gusta como que de repente o sea me gustó mucho que llegan dos chavos y me empiezan a ayudar a grabar o sea entonces ya se me ponen como del otro lado y ahorita yo el eslogan de los supercívicos salió de ese momento que es somos más los buenos güey o sea si nos juntamos güey somos más o sea pero muchísimos más entonces este creo que de eso se trata hay que tener valor va a haber digo esas son cabas eso es como una es una cruzada contra el gandallismo y a veces pues este a veces ahí yo a mí me zafaron el hombro a ti te dieron un esguince pero es lo que hay que hacer ¿no? y mucha gente me dice que si no me da miedo lo que hago y yo siempre les contesto güey me da más miedo no hacer nada o sea si no cambiamos o sea si no hacemos en este momento este click nos las van a o sea el país se nos va a derrumbar porque la verdad es que sí bueno nada pero bueno qué bueno que lo hiciste por acá bueno no tengo tanto tiempo yo soy una ciencia ambiental y todo el mundo se preocupa por la inseguridad que son cosas importantes pero no caemos la conciencia de que nada más tenemos un planeta para vivir y siempre está como de ¿y cómo voy a vivir con salario? ¿y cómo lo voy a hacer a la quincena? ¿y cómo lo voy a hacer para esto? y el otro y me asaltaron y son cosas importantes pero si mandamos al carajo este mundo ¿dónde vas a vivir? entonces aún no logro y por eso vine no sé aún no logro como empapar a la gente porque yo para todo el mundo soy una hippie y chaira por estudiar esto este para que la gente se acerque y neta diga la estoy cagando y la estoy cagando bien duro ¿cómo logras para que la gente se enganche con lo que? pues ¿cómo lo logras? pues este pues primero intentándolo la verdad es que nosotros lo hacemos por medio del humor creo que al final los mexicanos tenemos en la sangre creatividad ¿no? entonces empieza a hacer uso de la creatividad este y pues yo creo que todas las causas son igual de justas ¿no? tanto la inseguridad la contaminación este pues échale un poquito ahí de de coco y te va a salir algo ahí ¿no? es que no sé no sabría qué decirte ¿podemos concluir? porque ya llevamos ok que ya no que ya van a cerrar bueno pues muchas gracias este pues de eso se trata el formato de los supercívicos escríbanme ahí a facebook y empecemos a hacer estas cuestiones en donde estaría increíble o sea empezar a hacer como este parte de lo bueno de los supercívicos yo me puse el comandante se pueden poner el término que quieran si quieren ser mayores son mayores tenientes yo de repente dije qué pendejo me hubiera puesto como un rango más alto pero ya me lo puse o sea que este pues muchas gracias y pues cambio y fuera suerte a ver mi gente perdón perdón vamos a hacer una foto especial este mi gente no se me vayan la mitad de ustedes no me conocen la otra mitad si quiero Arturo aquí rápido porque se nos acabó el tiempo tú vente adelante Arturo todos atrás del escenario y no se me vayan a empujar vámonos y déjenme este pasillo libre Arturo tú adelante mi amor encárgate de la laptop de Arturo abusados no me lo cubran por favor no me cubran Arturo no me lo cubran todos para atrás todos para atrás discúlpame campus party pero si ya me conocen para qué me invitan todos listos van a ser dos fotos chavos la primera los quiero bien tranquilitos y la segunda sin que me tapen Arturo por favor esta fila sin que me lo tapen la segunda quiero una bulla a todos buenas noches a todos que tengan la mejor de los fines de semana gracias a todos gracias Héctor gracias gracias